Rey Isaac vuelve a la pelea y The Rose Angel lo hace desde el cuarto cuando domina Zac Young la prueba Rey Isaac por la parte exterior viene a buscarlo Rey Isaac por fuera contra Zac Young en 46-1 Los 800 pasó de viaje y no puede perder el número 5 Rey Isaac con Joe Breaker Suárez la primera carrera del programa Para el segundo Zac Young ganó Rey Isaac número 5 Segundo Zac Young en el tercero entró el caballo Rey Victorín Sucre por dentro Olympus Mon por fuera Mientras tanto Interranostra tercia en la lucha dominando la carrera La Llego a Mizucre Olympus Mon por fuera insiste en la pelea Interranostra desde el tercero la Llego a Olympus Mon Está pasando a dominar la carrera insiste por dentro La Llego a Mizucre pero domina Olympus Mon Interranostra corre mucho por fuera Al final Interranostra por fuera emparegando Pasando Interranostra a ganar la carrera Ganó Interranostra número 1 En el segundo Olympus Mon Tercero Eva Garza trata de dominar a Lady Susi que se resiste por dentro Jubel y Queen mejora mucho y Nube Viajera se lanza desde el cuarto Está pasando Eva Garza a dominar la carrera Insiste Jubel y Queen por la parte externa desde el segundo Con la Llego a Lady Susi que queda en el tercero Dominando la prueba el ejemplar en la punta Eva Garza la número 1 Y no puede perder Eva Garza para el segundo Jubel y Queen Les ganó Eva Garza con Santiago González número 1 Segunda Jubel y Queen tercera Lady Susi Cuarta Cate Camelia quinta Nube Viajera En el segundo Pyron corre tercero En el cuarto Thunderday en la recta final se escapa en la punta Gran Black el caballo Rey Quilate sigue segundo Pyron mejora desde el tercero En el cuarto Thunderday hacia el quinto Milaregio Está dominando Gran Black Insiste por fuera Rey Quilate desde el segundo Gran Black dominando Rey Quilate por la parte exterior contra Gran Black Domina Gran Black Rey Quilate Empargó, pasó y ganó Rey Quilate el número 8 con Germán González En el segundo lugar Gran Black Tercero Pyron, cuarto Hightro La Gran Señora se lanza ahora por la parte exterior de la cancha La Gran Señora contra Soy Princesa que sigue dominando la carrera Viene mejorando ahora para el tercero La Llego Herramienta por la parte interior de la cancha Soy Princesa La pupila de Antonio Velardi está en la punta Mientras tanto desde el fondo mejora Herramienta por la parte exterior Para buscar el segundo lugar porque Soy Princesa No puede perder con Johanna Danguren La Llego Herramienta atropella para el segundo Pero tarde ganó el tres Soy Princesa Segunda Herramienta, tercera La Gran Señora Cuarta toca, quinta Amalia Lady Luego Isabela C Entran en la recta final Excepcionali por la parte interior de la cancha Contra Luisito Mío Mister Giovanni viene para el tercero Y Rey Angelo para el cuarto Luisito Mío, Mister Giovanni Corre mucho por fuera Y Excepcionali lo hace por dentro Mister Giovanni Por la parte exterior de la cancha Viene pasando a liquidar La tercera válida para el 5 y 6 Les va a ganar Mister Giovanni El número 8 con Santiago González Ganó Mister Giovanni Segundo Luisito Mío Tercero Excepcionali Cuarto está llegando el caballo Rey Angelo Trata de acercarse por dentro Cuando entran en la recta final Sigue la pelea Nau Pring por la parte interior de la cancha Viene a la punta Sin embargo Gran Julio se defiende Viene mejorando ahora por la parte central Para el tercero el caballo El número 5 el caballo Grindolar Sigue la pelea entre Nau Pring Y vuelve a la pelea Gran Julio por dentro Trata de avanzar ahora el número 4 Está dominando Nau Pring la carrera Y les va a ganar Nau Pring Viene volando al final el 5 Grindolar Pero tarde Ganó el 4 Nau Pring número 4 Segundo el 5 Grindolar El tercero es para el 6 el caballo Gran Julio Luego estamos bien El baby se cuela por dentro Cuando entran en la recta final Princesin dominando la carrera Princesin está en la punta Viene Pring Profi atacando para el segundo lugar Y The Grand Angel se mueve bien Por la parte interior de la cancha The Grand Angel es la enemiga Cuando falta ganar a 200 metros The Grand Angel incontenible Por la parte interior de la cancha The Grand Angel la pupila de Bellardi Ya pasó a liquidar la carrera Les gana el 6 de Grand Angel Número 6 En el segundo está arribando Princesin El tercero es para Lady Joy Luego Clásica al baby Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento 4 formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando el primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros lugares En una carrera Su perfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! Gracias por ver el video